Copa Melbourne del 65 Blackfingers 88 Empire Rose Y en el 74 Thing Big Los demás trabajan con otros entrenadores, ¿por qué yo no? Porque no estás lista Sí, lo estoy Michelle ha sido última Ya lo he visto, Stevie Michelle va última, papá Gracias, Stevie No digas nada Estás compitiendo a nivel regional No me basta con competir a nivel regional Quiero entrar en el grupo uno, ser la mejor Te has vuelto loca Cásate, viaja por ahí, ten hijos A vuestros maridos no les decís que lo dejen Una mujer nunca ganará la Copa Melbourne Lo que importa son las opciones que uno se da a sí mismo Me gustaría verte asentada y feliz Tranquilo, papá He encontrado a alguien ¿Cuántas patas tiene? ¿Puedo hacerlo? Sé que el caballo sí Va a ser un campeón Lo has encontrado, pequeña Yo no пропor dad Staronomía Sí, la verdad